ok este es el vídeo número 161 del curso de flet seguimos adelante en el vídeo anterior estuvimos viendo la posibilidad de utilizar un icon button pero creo que esta prueba falló hicimos varios intentos ejecutamos en modo escritorio bueno aquí ejecute el flow a team voy a limpiar pantalla de modo no hay con voto la aplicación se ejecuta pero no se hace visible la ventana ok entonces no fue posible la ejecución de la aplicación inclusive aquí lo voy a dejar otra vez en modo normal e intento ejecutar nuevamente nada en modo normal diríamos que es escritorio modo escritorio vale entonces aquí cancelamos dejamos limpiando está este otro ejemplo este lo copiaré al pie de la letra antes realizo un cómic estoy ubicando aquí github desktop vale voy a pasarme el curso de flet y modo escritorio para la aplicación para la demostración para la demostración de icon botón botón control enter control p y ahora aquí creamos un archivo que se llame demo 02 icon button event punto p y ahí voy a pegar el código tal cual como está en la página en la documentación oficial de flet flet punto de entonces intentemos ejecutar esto a ver qué resultado obtenemos ahí me equivoqué listo esta vez si aparece damos clic ahí encima y la aplicación opera según lo solicitado básicamente creamos un icon botón aquí viene la configuración se le agrega un texto y ese texto se actualiza cada vez que hacemos clic para eso sirve para eso sirve para eso sirve el mismo este este atributo value ese atributo a value se actualiza con este texto específicamente lo que varía es lo que está aquí entre estas llaves de interpolación estamos utilizando una cadena formateada muy bien que más quería mostrar por aquí bueno la página se actualiza por cada cambio observemos la especificación del icon botón cuál es la diferencia respecto a este código los iconos se agregan de la misma manera tendrá algo que ver que se agreguen a una fila quizás entonces qué pasa si en este decimos page punto a agregamos esos dos botones son dos son los de este ejemplo e intentamos ejecutar el código de de esa aplicación de demostración no es posible tendrá algo que ver estos parámetros la aplicación no se muestra en pantalla vamos a dejar los mismos parámetros lo que es el icon y data no solamente dejemos el icon voy a quitar todo esto lo mismo voy a hacer aquí ok eh listo ejecutamos icon button se importa desde ahí eh en el ejemplo original copiamos todo al pie de la letra voy a intentarlo otra vez listo tampoco vaya un problema eh ta 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 tan en el ejemplo 2 se dice sencillamente b que es el botón y ya está no hay ningún problema qué pasa si agregamos un solo aquí qué pasó voy a hacer lo siguiente voy a restablecer ese archivo tal cual como estaba al principio eh digámosle aquí discard changes parece que cometí un error eh vale regresemos al editor ah reabrimos el archivo este es el del fab entonces parece que el código no eh algo pasó y ya ya está entonces cerremos esto y de aquí vamos a dejar ar creo que me he equivocado demo de carpeta esta no es la carpeta es esta y este init tiene el contenido de este otro archivo había un error ahí entonces voy a hacer la corrección en el repositorio solamente para esa demostración corrección o si corrección de archivo de código de ejemplo para icon bot control enter control p y ya hemos logrado la ejecución ya sé que pasó claro mmm el error tiene que ver por el archivo en el que estaba trabajando estaba tratando de ejecutar un archivo vacío esa era ese era el problema ahí ya es funcional todo genial eh si ha sido un una trayectoria y varios minutos pero errores podemos cometer lo importante es tener esa disposición para arreglar las cosas vale ahí ya quedó todo menos mal nos pusimos a trabajar en este caso el segundo ejemplo y eso nos dio ánimo en otras ocasiones es parar un rato por ejemplo el vídeo que el vídeo anterior el número 60 de este curso eh ya estaba por finalizar la jornada de trabajo entonces ya está un poco agotado no tiene uno la misma disposición al día siguiente bien entonces dejamos hasta aquí ya creo que hay que hacer algún cómic sí actualizado aquí tenemos que decirle remoción del código remoción del código del ejemplo de icon bot control enter control p vale entonces podemos dejar hasta aquí que vamos abajo de aquí en los momentos tenemos que ver